Ya me han dicho que sé bueno para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared o contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie, y viendo a la derecha estoy de cero A la izquierda no me va No, no, no en mí Todo, todo, todo Todos somos tan nacidas Muy poco originales Si no te gusta también me hará igual Que lo peor he pasado Lo mejor está por llegar ¡Ah! ¡Sask! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Bravo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡What?! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¡Salud, bro! ¡Salud! ¡Oh, Dios mío! ¡Salud! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡No! ¡Qué voz! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Te felicito muchísimo! ¡Gracias! ¡Muchas felicidades! ¿Cómo te llamas? ¡Francer Pasos! ¿De dónde eres? ¡De Cuba! ¡Sí, de Cuba! ¡Oh, Acerri! ¡Acerri! ¡Qué volá! ¡Qué volá! ¡Qué volá, Acerri! ¡Híjole, Francé! ¡Híjole, Francé! ¡Tienes un talento impresionante y tienes un futuro muy brillante! ¡Gracias! ¡La verdad es que evidentemente habrá cosas que mejorar! ¡Al principio yo no volteé porque no te entendía lo que estabas cantando! ¡Ajá! ¡Pero la afinación estaba ahí! ¡Después te fuiste como que soltando un poquito! ¡Pero eso se corrige! ¡Él ya te quiere corregir cosas! ¡Me tienes impresionado! ¡Ya te quiere corregir cosas! ¡Él no sabe ni qué decir! ¡Tranquilo! ¡Él no sabe ni qué decir! ¡Yo no te voy a ofrecer la luna y las estrellas! ¡Te ofrezco ganar la voz Kids! ¡Vente a mi equipo! ¡Pedro! ¡Necesito a un tipo como tú! ¡Pedro! ¡Ya! ¡Pedro! ¡No me hables! ¡Pedro! 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 ¡Lo estoy convenciendo! ¡Le hemos perdido a Pedro! ¡No, Francé, de verdad! ¡Te felicito muchísimo! ¡Oye, gracias por cantar mi canción! ¡Yo sé lo complicadísima que es esa canción de cantar! Hasta a mí me falta a veces el aire o me cuesta llegar a la nota alta pero son esas cosas que hacemos cuando componemos canciones pues el momento que la tienes que cantar en vivo es cuando te das cuenta de que lo que has compuesto es casi encantable y la verdad... Imagínate, con esos errores no te va a poder ayudar Yo te digo una cosa la gente que yo veo que canta esta canción cuando la salvan ¿entiendes? es cuando dices, tienen un bozarrón porque cantar esta canción está pero en chino ¿ok? como decimos allá en España y no sé, tío me ha llamado mucho la atención cantas increíble y pues yo para mí sería todo un honor tenerte en mi equipo y pues hacer todo lo posible para que ganes este pedazo de concurso y que para mí ya lo tienes ganado porque vaya... no sé... ya lo tienes ganado ¡Gracias! ¡Para mí ya estás! me impresionaste, tienes un talento natural nunca imaginé que tirando un varón que tuviera ese registro increíble me quedé impresionadísimo pues como productor que soy que he trabajado con artistas produzco te digo que... oye, no, no... sinceramente en el falseto te me ibas en ocasiones cuando subía la voz también en ocasiones como dice Natalia es una canción difícil es de ella y en esas ocasiones te perdía te sentía un poquito esforzado pero son cosas mínimas lo más importante es que... tu talento habla por sí solo lo tienes y te felicito y en mi equipo necesitamos una voz como la tuya tú decides qué curioso qué curioso qué curioso que también en el mío lo necesito imagínate vete conmigo hombre vete conmigo no, yo tengo uno y está así chiquito o sea que no hay problema ellos tienen varones y es otro género compadre olvídate ven conmigo si hasta me tiro al suelo hombre me tiro hasta el suelo ahí con los tapones ah, ya, ya así haciéndole la víctima me tiro al suelo y todo nos tiramos todos tírate tírate, órale qué bien oye a quién a quién elegirías esta noche tu corazón qué te distaste no tengo ni palabras para escribir lo que siento esta noche y es especial estoy deseando este sueño en cuba y es un placer tenerlo enfrente de mí ok y yo me tiene temblando me tiene temblando me tiene temblando yo me voy con con Daddy Yankee yo me voy con ¡no! 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 muy bien Francer es el ejemplo de que la música puede dar cualquier clase de sorpresas excelente ¿por qué? todo el tiempo que estuve escuchando nunca pensé que era un hombre ya les ¿por qué? increíble son pocas las veces que te encuentras un varón con ese registro demasiado de impresionante oye estás en un equipo tremendo te va a ir súper bien felicidades gracias te felicito a Ceres Francer son de esas cosas que pasan que cuando viene y te cantan tu canción y tú dices esto ya viene para acá esto se viene para la casa para el Team Natalia y no va y se va con Yankee después de cantar me creen en mí gracias mala mía Natalia lo tenía que hacer lo que pasó pasó pero recuerda la noche es de los dos ¿qué es esto? a Ceres que volar compadre vaya me han abandonado te felicito compadre impresionante te odio te odio ahora mismo te odio tío voy a prender fuego a la gorra esa ay es un es un talento realmente odio que me hagan eso que vengan y que me canten mis canciones y luego se vayan con otro Yankee lo odio lo detesto con pasión bueno un poquito nada más tú sabes que te quiero y Yankee Tari Yankee tú y yo hasta la final y hasta allá llegaremos